Y después de comer, nada mejor que disfrutar de un café... ...en un lugar agradable... ...como Capella Café, que guarda en su interior... ...una sorpresa muy especial para el visitante. Si hay un periodo especialmente brillante en la ciudad de Antequera... ...es el siglo XVIII. En pleno auge del barroco... ...la ciudad alcanza su máximo esplendor. Se construyen conventos, capillas e iglesias... ...hasta convertir Antequera en una auténtica ciudad-museo. Y además de la arquitectura religiosa... ...encontramos otras joyas arquitectónicas... ...como este singular edificio racionalista... ...el cine El Torcal.